Hola, ¿cómo están? Otra vez desde el Camino Real, después de unas semanas de restricciones en las que tuvimos que interrumpir nuestros paseos virtuales, vamos a dar continuación a nuestro recorrido por el Antiguo Camino Real al Alto Perú. Si ustedes se acuerdan, habíamos comenzado a transitar este antiguo camino y habíamos visitado la estancia de José María, la estancia de Carolla, habíamos hablado de lo que eran esos viejos caminos de postas, de capillas rurales, y hoy vamos a avanzar un poquito más hacia el norte. Por camino de tierra, cinco kilómetros al norte de la estancia jesuítica de Jesús María, se encuentra la posta de Sinzacate, casi al finalizar el caserío a la izquierda de la ruta. Su nombre es una palabra compuesta por dos vocablos, ching, nombre de un cacique sanavirón, y zacat, que significa caserío o paraje, lo que nos indica que esa zona era el caserío del cacique sanavirón, ching. Tenemos varios ejemplos en nuestra Córdoba de lugares y poblaciones que terminan con este mismo vocablo, zacat, a lo que se le agrega la e, para castellanizarlo, como por ejemplo, quisquisacate, guanusacate, salsacate. Por las habitaciones de la posta, transitaron encumbrados personajes de la época de la colonia y del periodo independiente. Por allí pasaron los ejércitos, conducidos por José de San Martín, en su marcha hacia el Alto Perú. También es conocida la estadía del general Juan Lavalle, en 1840, cuando se encontraba rumbo a Jujuy. Los numerosos viajes de Manuel Belgrano, en los que hizo noche y descansó en esta posta. Pero hay un personaje de nuestra historia que es imposible apartarlo del lugar. Y es el caudillo riojano Facundo Quiroga, pues es asesinado a nueve kilómetros de la posta y es velado en esta capilla. Nos encontramos ya ubicados en la posta de Sinsacate. Como comentábamos recién el origen de su nombre, esta posta, las tierras pertenecieron originalmente a don Miguel de Ardiles, un integrante de la expedición fundadora que llegó con Jerónimo Luis de Cabrera. Luego de él fue pasando de mano en mano hasta llegar a las monjas del monasterio de Santa Catalina, entre otros tantos dueños. En 1762, cuando se pone en funcionamiento el sistema de postas y correos, pasa a manos de don Juan Figueroa. Él la convierte en posta. Y lo que nosotros vemos ahora a mis espaldas es la pequeña capilla, pequeña y modesta capilla, pero muy rica en su historia, y las habitaciones que van dando a la galería que vemos en los laterales. Vamos a empezar a recorrerla. Se trata en la actualidad de un museo rural declarado Monumento Histórico Nacional en 1941. Adelante. Comenzaremos hablando de la capilla. Dentro del equipamiento que tenían las postas, hemos referido ya que todas debían tener una capilla o mínimamente un oratorio, ya que las necesidades de los viajeros iban más allá de las corporales. Esta capilla, que está en el extremo norte de la posta, está dedicada a Nuestra Señora del Rosario. La capilla tiene su techo a dos aguas, perpendicularmente al techo de las habitaciones y el desnivel del terreno. La capilla tiene un pequeño arco cobijo y está techada a tijera, o sea, con cabriadas de madera. En el frente se destaca la espadaña. La espadaña de tres orificios arranca desde el piso, con su plano en piedra revocada solo del lado este. Quedan claramente delimitados tres sectores. El más bajo, totalmente ciego, que acaba en una simple línea de cornisa. El segundo, entre la cornisa y otra igual, tiene dos arcos de medio punto y a pesar de tener travesaños de madera, no contiene las campanas. Y el último tramo, más angosto, con un arco con tirante y campana, tiene su recorte final en una cornisa, un poco más gracioso de líneas quebradas, que sigue al arco en su desarrollo, pequeñas esferas en la parte superior y lados completan la decoración. La fachada está protegida por el arco cobijo que dijimos y deja ver una pequeña ventana coral sobre la puerta de ingreso. Cuando uno ingresa a la capilla, lo primero que llama la atención son las cabreadas de madera de su techumbre, que denotan el techo a dos aguas que se observa desde el exterior. La capilla, ya desacralizada, es decir, sin su altar y sin el sagrario, sigue dedicada a la Virgen del Rosario. Actualmente hay una talla de vestir semejante a la que se veneraba en la capilla y la original se encuentra en el Museo Histórico Marqués de Sobremonte. Sobre esa imagen de la Virgen del Rosario se encuentra un crucifijo misionero, una talla indígena del siglo XVII. Otros objetos que llaman la atención dentro de la capilla son dos óleos sobre telas, uno sobre el muro norte, que representa la asunción de la Virgen, con marco de madera tallado, labrado y decorado, y en el muro sur, uno que representa la oración de Jesús en el huerto y es una donación del año 1871. Uno de los objetos más valiosos de la capilla es, sin duda, el órgano a fuelle. Este mecanismo musical accionado a viento o aire mediante dos pedales en la parte inferior. Es de origen norteamericano y de la marca Sterling. Supo tener la capilla también un confesionario tallado en cedro paraguayo y que ahora está en la estancia jesuítica de Jesús María. Aquí, en la capilla de la posta de Sinsacate, es donde son velados los restos de Facundo Quiroga y su secretario, que muere con el resto de su delegación, luego de ser fatídico, 16 de febrero de 1835. Luego de ser velados aquí, son enterrados por muy poco tiempo en los laterales de la capilla y luego trasladados y enterrados en lo que funcionaba como cementerio en los costados de la catedral de la ciudad de Córdoba. Seis meses después, su cuerpo es llevado a la ciudad de Buenos Aires por pedido de su viuda a Juan Manuel de Rosas y enterrado en el cementerio de la recoleta. Aparte de la capilla, la posta cuenta con cinco salas, cinco habitaciones alineadas en una galería, una excelente muestra de arquitectura colonial. El tramo es muy simple, con vigas o tirantes que van uniendo los pilares, dándoles una terminación plana, donde corre por todo su perímetro un camino de ronda. Hay una escalera en el extremo de la galería, en el límite con la capilla, que permite el acceso al plano de ronda desde donde emergen los techos inclinados cubiertos con tejas. En uno de los muros de la galería hay una placa de la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos que se destaca por un error. Allí nombra como uno de los dueños, en alguna de la época, a la orden de la Compañía de Jesús. Esto es un error, pues se ha comprobado que los jesuitas nunca fueron propietarios de la misma. Una vez que se deja la capilla, se atraviesa una pequeña salita que supo ser la antesacristía, y allí comienzan las habitaciones de la posta, que hoy son las salas de este museo rural. La primera es lo que fuera el antiguo aposento o habitación de la posta. Luego les sigue el antiguo comedor. Están actualmente en refacciones. Se sucede en la sala de armas y que expone también imágenes religiosas y objetos de uso litúrgico. Se destaca también una copia de la orden dictada por Juan Manuel de Rosas con la sentencia a muerte para los asesinos de Facundo Quiroga, como también la defensa de los apuntados por tal asesinato que eran los hermanos Reina Fé. Y les sigue la sala de objetos rurales, de elementos rurales, entre los cuales se encuentra una muesca de molino harinero. Y es muy importante aquí, pues se destaca que Simtsacate fue uno de los primeros en tener un molino harinero y signaba la economía regional de la época. En la sala de carruajes también podremos apreciar mapas de los viejos caminos rurales y de los viejos caminos reales de la zona, un listado de postas desde Córdoba hasta Buenos Aires, algunos arcones y baúles de viajes y elementos propios de la época para emprender semejantes travesías. Bueno, hemos hecho un recorrido por algunas de las salas de este museo rural, algunas de las cuales están en refacción, como lo que era el viejo comedor y los aposentos de la posta. Hemos recorrido las salas de ornamentos rurales, las salas de armas, y estamos quizás en la sala que más llama la atención, y es la sala de los carruajes. Aquí podemos ver dos ejemplares. Uno, que podemos decir era la cupé del siglo XIX, donada por el doctor Pedro Frías, y esta que perteneció a Juan Manuel de Rosas, y que estaba en la estancia El Pino, ubicada en lo que es la zona del Virrey del Pino, en la Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Fue donada aquí al museo en 1858 y fue restaurada, y el restaurador dejó grabado en una de sus ruedas no solo su nombre, sino también la palabra victoria. Luego de las cinco habitaciones originales, hoy salas del museo, se produce un ensanchamiento de la galería hacia el extremo sur de la misma, producto de la intervención del arquitecto Busquiaso en 1946, cuando restaura la posta y agrega una habitación y unos baños en ese extremo sur. Es fácilmente visible la diferencia en el ancho de la galería. Un esa sala agregada es utilizada actualmente para muestras temporarias. Dejamos atrás la posta de Zinzacate, retomamos el camino real, y luego de nueve kilómetros, parte en tierra, parte asfaltada, llegaremos al paraje Barranca Yaco. Este paraje, al norte de la posta, cuyo nombre significa en lengua aborigen, agua de Barranca, pasa a la historia por ser el lugar donde asesinaron al caudillo riojano Facundo Quiroga y a toda su comitiva. Desde tiempos inmemoriales, en el lugar, se destacaban las nueve cruces que representaban a los nueve infortunados que fueron emboscados en ese lugar. Pero fue en el año 2009 cuando este sitio histórico quedó remodelado y el bosquecillo donde fue cometido el hecho se convirtió en un monumento que recuerda al caudillo Quiroga, destacándose así las nueve cruces. Pero hagamos un poquito de historia. Hace 186 años morí asesinado, producto de intrigas y de odios, el caudillo Juan Facundo Quiroga en Barranca Yaco, que enfrentó a la muerte con la misma pasión y temeridad con la que había vivido. El mote de El Tigre de los Llanos se lo puso su propio enemigo, Domingo Faustino Sarmiento, quien fue el que echó a andar la leyenda del origen de su apodo. Dicen que en una oportunidad Quiroga fue perseguido por un yaguareté, debió treparse a un árbol, fue ayudado por unos paisanos y terminó matando al animal, de ahí el Tigre de los Llanos. Su valor y liderazgo fueron sus armas principales para convertirse en el caudillo indiscutido de los riojanos. Combatió en las guerras de la independencia y haría fortuna explotando minas de plata y cobre en todo el noroeste. Se involucró en las luchas intestinas que desangraron a nuestro país por tantos años. Pelearía siempre en el bando federal. Y su valentía e inteligencia en el campo de batalla encontró su talón de Aquiles en el general unitario, el cordobés José María Paz, quien lo derrota en los combates de La Tablada y Honcativo. Luego de sus derrotas, se recluyó en la ciudad de Buenos Aires, donde Juan Manuel de Rosas lo recibe con los brazos abiertos. Aunque pronto comenzaron a discrepar. El riojano era partidario de tener una constitución y de llegar a una organización nacional lo antes posible, y Rosas no. Sin embargo, nunca dejaron de tener una relación amistosa. Participaría en la campaña al desierto de 1833. Para entonces ya tenía demasiados enemigos. Los principales eran los hermanos Reina Fé, amos y señores en Córdoba. El drama no demoraría en desencadenarse. Sufría de reuma y le dificultaba montar a caballo en los últimos años. En 1834 estalla un conflicto entre los gobernadores de Salta y de Tucumán. Quiroga fue encomendado a viajar al norte para mediar en ese conflicto y en diciembre de ese año partió. Rosas lo acompaña en un trecho del viaje. Cuando transitaba por Santiago del Estero, se entera de que el gobernador de Salta había sido asesinado y que el de Tucumán había quedado dueño de la situación. Ya no se necesitaba entonces su presencia, por lo que decidió emprender el regreso. Estando en esa provincia, en Santiago, descansando en la casa del gobernador Ibarra, éste le advierte que en el camino atentarían contra su vida. Quédese usted tranquilo, señor gobernador. No ha nacido todavía el hombre que se anime a matar al general Quiroga, contestó. Quiroga era un blanco fácil, ya que no llevaba escolta militar. No le gustaba. Lo acompañaba José Santos Ortiz, quien se había incorporado a la misión para asistirlo. También iban media docena de peones, dos correos y dos postillones. Uno de ellos se llamaba José Luis Basualdo, de tan solo 12 años, y era hijo del maestro de posta de Ojo de Agua, la parada anterior a Sinzacate. Iban rápido. En otra posta le advirtieron que Santos Pérez, al mando de una partida, lo emboscaría en Barranca Yaco. Hasta le ofrecieron caballos, tanto a él como a Ortiz, para que escapasen. Una idea que el riojano rechazó de plano. Y dijo con un grito mío, esa partida se pondrá a mis órdenes y me acompañará hasta Córdoba, jactándose. Ese 16 de enero, lluvioso, cerca de las 11 de la mañana, nueve kilómetros antes de llegar a descansar en la posta de Sinzacate, donde el camino hacía una curva en el espeso monte de espinillos y talas, una partida de 32 hombres, al manto de Santos Pérez, le cortó el paso a la galera de Quiroga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién manda esta partida? Preguntó a viva voz, sacando la cabeza por la ventana. Y estas serían sus últimas palabras. Un certero disparo impactó en su ojo izquierdo y otro le daría en el cuello. Santos Pérez subió a la galera y atravesó con su espada también a Santos Ortiz. El resto de los hombres se dedicó a matar al resto de los acompañantes del riojano. Nadie debía quedar con vida. Todos los cuerpos fueron degollados, incluso el de Quiroga. Santos Pérez incluso debió matar a uno de los suyos, cuando éste se negó a degollar al niño de 12 años. Luego se repartieron el contenido del equipaje, llevándose hasta la ropa que traían puesta a los muertos. A los caballos los soltaron y el carruaje, con impactos de bala, lo escondieron en el monte. Lo que Santos Pérez no percibió que desde el monte los estaban observando. Dos correos, que acompañaban originalmente a Quiroga, cabalgaban un tanto retrasados. Al escuchar los disparos, se ocultaron y vieron todo. Ellos fueron quienes avisaron a la posta de Sinzacate. El juez de paz local, en esa tarde lluviosa, mandó a buscar los cuerpos de Quiroga y de Santos Ortiz y los depositaron en la capilla de la posta de Sinzacate, haciendo allí el velatorio. Todas las miradas apuntaron rápidamente a los hermanos Reina Fé, José Vicente, gobernador en ese momento de Córdoba, Francisco, José Antonio y Guillermo, como los instigadores del crimen. Días después, Santos Pérez le entregó a Reina Fé dos pistolas y un poncho de vicuña propiedad de Quiroga. Fue el propio gobernador de Córdoba, Reina Fé, quien simulando un brindis, había intentado envenenar a Santos Pérez con aguardiente mezclado con cianuro, pero logró escapar. Al tiempo, viéndose acorralado y sin tener a dónde ir, Santos Pérez se termina entregando. Luego de que se eligiera a un nuevo gobernador en Córdoba, la suerte de los intocables Reina Fé se había terminado. Uno de ellos, Francisco, logró escapar. Los demás fueron detenidos y la mayoría de los integrantes de la partida que había actuado en Barrancayaco. En mayo de 1837 se conocieron las sentencias a muerte y el 25 de octubre dos de los hermanos Reina Fé junto a Santos Pérez fueron colgados en la Plaza de Mayo y sus cuerpos exhibidos colgados desde las arcadas del Cabildo. En el año 2018, al conmemorarse el 183 aniversario de la muerte del brigadier general Facundo Quiroga, los gobernadores de Córdoba y La Rioja realizaron un acto en el paraje de Barrancayaco. Se construyó en el lugar una plazoleta permaneciendo las nueve cruces inmutables en el lugar pero se agregó un busto de Quiroga de tres metros de altura donado por el gobierno de La Rioja y obra del escultor Juan García. También la provincia de Córdoba instaló un granito de las sierras cordobesas que lleva grabado un extracto de la carta que el exgobernador cordobés Juan Bautista Bustos le enviara a Quiroga hablando de la defensa del federalismo. Cada febrero en el norte cordobés se celebra la Semana Facundiana con expresiones artísticas y culturales especialmente folclóricas y no faltan aquellos que dicen que en la madrugada del 16 de febrero escuchan como la carreta de Quiroga y sus acompañantes escapan de las manos de Santos Pérez. Bueno, desde este paraje tristemente célebre me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado el recorrido. Nos vemos en un próximo paseo virtual quizás siguiendo el camino real al Alto Perú. Hasta pronto.